Venezuela ofrece hectáreas de tierras para acuerdos de inversión agrícola con productores de Irán y otros países. Así lo anunció el lunes el ministro de Agricultura venezolano. Lo que estamos es poniendo a disposición las casi 5 o 7 millones de hectáreas que tiene todavía nuestro país por desarrollar para llegar a los 30 millones de hectáreas cultivables y aptas para la agricultura. En años recientes, Venezuela sufrió una aguda escasez de alimentos básicos como el maíz, ingrediente principal de sus tradicionales arepas. El desabastecimiento alcanzó picos entre 2014 y 2019. A partir de este último año, la flexibilización de férreos controles de cambio y precios vigentes en dos décadas de gobiernos chavistas dieron oxígeno a la agricultura y la industria local, que aún están lejos de sus mejores días. El pasado 31 de agosto, el presidente Nicolás Maduro pidió a los productores agrícolas de Latinoamérica a unirse a proyectos de inversión en el campo venezolano. Ya está en marcha un proyecto con productores argentinos que tienen previsto hacer estudios de suelo en el país en los próximos días.